Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube TVMX, la TV de hoy. Vamos a inicio con la información, mire, como parte de las estrategias que han permitido atraer históricas inversiones tanto nacionales y extranjeras a la economía del Estado de México. Hoy la gobernadora Delfina Gómez, acompañada de Laura González Hernández, secretaria de Desarrollo Económico, anunció una inversión privada para este año que va a superar los 15 mil millones de pesos y va a generar más de 5 mil nuevos empleos formales por parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Antat. En este paquete de anuncios, Grupo Coppel invertirá en la apertura de 14 nuevas sucursales que se sumarán a las más de 200 que ya están operando en el Estado de México. Las aperturas serán en los municipios como Tultitlán, Coyotepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Metepec, Zumpango, Cuautitlán y Scali, entre otros. Por su parte, Chedragui llevará a cabo un plan de expansión que considera la apertura de 23 puntos de venta, de los cuales 21 corresponden a tiendas en formato supersito y dos supersitos selecto. Además de esto, para el 2025 se inaugurará un punto de venta en Lerma mismo que va a iniciar su construcción este año. Asimismo, la empresa Farmacia San Pablo considera la apertura y ampliación de seis puntos de venta ubicados en los municipios de Huizquilucan, Calimaya, Sinacán, Tepec, Cuautitlán y Scali y Tlanepanto de Vaz, con lo que se pretende generar 231 fuentes de empleo directo y 556 empleos indirectos. En cuanto a la cadena Liverpool, para este año se tiene programada la conclusión de la remodelación de Liverpool-Metepec y la ampliación del Centro Comercial Galerías-Metepec, la apertura de Liverpool Express en Acantepec, que contempla las boutiques Tony R. Us, Gap, Banana Republic y generando con ello un total de 14 mil empleos formales directos. En la cadena Comercial Garcés contempla un plan de expansión que considera la apertura de Supercompras Micro en Plaza de la Noria y Supercompras Autoservicio, ambas ubicadas en el municipio de Lerma. Esos anuncios son posibles gracias a la promoción de la inversión que la Administración Estatal está llevando a cabo en el Estado de México, manteniendo el objetivo de continuar trabajando de la mano de todas las empresas para seguir fortaleciendo la identidad como una de las con mayor capacidad para la captación de inversiones.